Muy bien, Alexander. Hablemos de lo que está sucediendo con el Proyecto Ucrania. Tenemos la cancelación de la Segunda Cumbre de Paz. No es una gran sorpresa. ¿Quién quiere albergar una Segunda Cumbre de Paz, dados los resultados de la Primera Cumbre de Paz? El fracaso, el desastre que fue la Primera Cumbre de Paz. Tenemos la cancelación de la reunión del Grupo de Contacto en Alemania, donde todos los ministros de defensa y los jefes de estado de los estados miembros de la OTAN se reúnen en Alemania y hablan sobre qué sigue con el Proyecto Ucrania. Zelensky iba a estar en esta reunión. Esta iba a ser la gran reunión. Esta iba a ser la reunión donde Estados Unidos decide sobre ataques con misiles de largo alcance en Rusia. Esta iba a ser la reunión donde Estados Unidos decidiría sobre la entrada de Ucrania en la OTAN. Y eso fue cancelado. La excusa de la Casa Blanca es el huracán Milton. Pero, ¿por qué Blinken tuvo que regresar a Estados Unidos? ¿Cómo es que no pudo ir en lugar de Biden? ¿Qué tiene que ver Blinken con coordinar el alivio y la respuesta ante desastres para Milton? Así que, para mí, eso sugiere que algo más está sucediendo aquí, con la cancelación de la reunión en Alemania. Y finalmente, tienes la gira improvisada de Zelensky, supongo, por Europa ahora, en lugar de ir a Alemania. Ahora está recorriendo Europa. Estuvo en Croacia. Va a estar en... Puede que ya esté en Italia en el momento en que se publique este video, reuniéndose con Meloni. Va a reunirse con el Papa. Y sabemos que el Vaticano estaba tratando de negociar algún tipo de alto el fuego en Ucrania. Luego va a ir a Alemania para reunirse con Olaf Scholz. Olaf Scholz ha cambiado su postura con respecto a Ucrania. Ahora está hablando de un alto el fuego y algún tipo de acuerdo de paz en Ucrania. Y luego, estamos recibiendo noticias de que también podría ir al Reino Unido o reunirse con Starmer. También se va a reunir con Macron. Y luego, va a terminar su gira europea con una reunión en Kiev. La noticia es que Zelensky está buscando garantías de seguridad de Estados Unidos y otros países europeos, a cambio de un acuerdo de alto el fuego. En lugar de la OTAN, está presionando a los jefes de Estado de los países europeos para acelerar la entrada de Ucrania en la Unión Europea. Desesperación, pánico de Zelensky, de los líderes europeos. Entienden que el proyecto Ucrania está llegando a su fin y definitivamente Estados Unidos se está retirando. La Casa Blanca de Biden se está alejando del proyecto Ucrania, como dijimos en el video anterior. Los recursos y la atención parecen dirigirse hacia un conflicto, una guerra con Irán. De todos modos, expuse muchas cosas que están sucediendo y todas apuntan a una conclusión con el proyecto Ucrania. La gran pregunta que tengo, como mencionaste, basándome en todo lo que he dicho, es qué hace Rusia, qué hace Putin, ya que todo es ser dirigido hacia Rusia. Todo lo que está sucediendo eventualmente tendrá que ser presentado a Putin y a Rusia. ¿Qué hacen de todos modos? Absolutamente. Creo que lo has resumido. Adelante. Quiero decir, lo primero que hay que decir es que tienes toda la razón. La reunión de Rammstein se estaba construyendo como una reunión decisiva. Aquí es donde Zelensky iba a presentar nuevamente su plan de victoria. Ahora, se reunió con Biden hace poco tiempo en Washington. Luego, antes de eso, Biden se había reunido con Starmer. Se nos dijo que tanto Zelensky como Starmer presentaron sus respectivos planes. Zelensky presentó su plan de victoria. Starmer presentó su propuesta para ataques con misiles de largo alcance en Rusia. La Casa Blanca de Biden pospuso ambas decisiones para la reunión de Rammstein. Y ahora esa reunión de Rammstein no está sucediendo. Entonces, ya sabes, a Starmer y Zelensky se les dijo que esperaran a Rammstein, que esperaran esta reunión el 12 de octubre. Ahí es cuando se van a tomar las decisiones. Y no va a haber una reunión y las decisiones no se van a tomar. Ahora, eso, en mi opinión, es concluyente. Te dice que los estadounidenses no quieren tomar esta decisión. No quieren autorizar ataques con misiles de largo alcance en Rusia. De hecho, ha habido una declaración adicional del Pentágono que repite nuevamente que la política sobre ataques con misiles de largo alcance no está cambiando. Así que eso es algo que no están dispuestos a hacer. Y no están dispuestos a discutir la entrada acelerada de Ucrania en la OTAN. Todo esto ahora está descartado. Como dices absolutamente correctamente, Zelensky ha fracasado con los estadounidenses. Ahora está viajando por Europa, tratando de que los europeos intervengan y tomen el relevo de los estadounidenses. Quiere una entrada acelerada en la UNE, lo que sería una catástrofe para la UNE económicamente. Muchos estados de la UE han indicado muy claramente que realmente no les gusta la idea de que Ucrania se una a la UNE en absoluto. Al parecer, Polonia está muy preocupada por esto. La financiación para los agricultores ucranianos llevaría la bancarrota a los agricultores polacos. A los franceses tampoco gusta esta idea. Una oposición masiva. Es prácticamente imposible ver cómo es posible una entrada acelerada a la UE. Así que no va a conseguir eso. No va a conseguir esa entrada acelerada a la UE que quiere. Recibirá promesas de que van a investigar esto y van a hacer todas estas cosas. Pero no va a suceder. Ciertamente, no en el corto plazo. Y más allá de eso, busca que los europeos le proporcionen garantías de seguridad. Que sin los estadounidenses, los europeos no están en posición de dar. Ningún país europeo, ninguna coalición de países europeos puede enfrentarse a los rusos sin los estadounidenses. Así que esto es en efecto un cierre. Ahora, me preguntas, ¿qué van a hacer los rusos? ¿No ha firmado ya garantías de seguridad, Alexander? Rápidamente. Rápidamente. Quiero decir, ya ha firmado como 30 garantías de seguridad, ¿no? Absolutamente. Todo tipo de acuerdos con todo tipo de países. Y hemos visto en qué se traducen. Quiero decir, son solo pedazos de papel, como señalamos en su momento, que nadie toma en serio. Así que está viajando, pidiendo ayuda, pidiendo dinero. Hemos tenido una historia que apareció en Corriere della Sera, en Italia, que dice que ahora está buscando una entrada acelerada a la UE y está preparado para congelar el conflicto sobre esa base. Pero, por supuesto, no reconocerá el control ruso, de jure, de que estos territorios que los rusos ocupan van a ser parte de Rusia. Pero quiere una entrada acelerada a la UE. Hay otro artículo en el mundo que nos dice algo completamente diferente, que Zelensky está diciendo que en realidad todavía no está preparado para congelar el conflicto y que no está dispuesto a hacer ningún tipo de concesiones a los rusos. En cambio, quiere que todos sigan apoyando su cumbre de paz y su plan de paz. La cumbre de paz, como bien dijiste, nació muerta. Nunca sucedió. Nadie siquiera aceptaría ser anfitrión y mucho menos asistir. Así que quiero decir, nunca iba a suceder. Así que está viajando por Europa, ya sabes, con un cuenco de mendicidad pidiendo ayuda a la gente. En cuanto a los rusos, ven todo esto, escuchan todo esto, ven lo que está haciendo Estados Unidos. Son muy conscientes de la situación, obviamente, en los frentes de batalla y del hecho de que están ganando la guerra, lo cual ahora todos reconocen. Y los rusos han expuesto su posición tan claramente como les es posible. Hemos tenido una entrevista que Lavrov acaba de dar a Newsweek en la que ha expuesto claramente cuáles son las condiciones rusas. Que Ucrania no solo debe retirarse de las cuatro regiones y Crimea, sino que debe reconocerlas formalmente como rusas. Debe acordar ser un estado neutral, sin armas nucleares, debe desmilitarizarse, debe tomar medidas contra los radicales en Ucrania y debe restaurar los plenos derechos a los rusos. Todas propuestas que Zelensky no puede aceptar. Y luego, por supuesto, Lavrov añadió algo más. Dijo que todas las sanciones deben ser levantadas. Ahora, algunos dicen que eso significa las sanciones que Ucrania ha impuesto a Rusia. Creo que recuerden, Lavrov estaba hablando con Newsweek. Creo que Lavrov se refería a todas las sanciones, incluidas las que ha impuesto Occidente. Y si eso es correcto, obviamente, es una demanda a la que las potencias occidentales nunca accederán. Así que ahí estamos. Quiero decir, no aceptarán reconocer estos territorios como rusos. No aceptarán levantar las sanciones. Creo que los rusos sienten la victoria. Pueden olfatear la victoria ahora. Y ven esta caravana itinerante de Zelensky moviéndose por Europa. Entienden exactamente lo que dijiste, que estas son las acciones de un hombre cada vez más desesperado. Ven lo que ha sucedido con Rammstein. Han sacado sus propias conclusiones y simplemente van a seguir luchando y continuar la guerra. y han dejado claras sus condiciones. Y no creo que vayan a moverse de ellas. ¿Y por qué lo harían? ¿Por qué lo harían? Quiero decir, ya sabes, Occidente está ahí, o al menos Zelensky ahora está viajando por Europa y proponiendo todas estas ideas. Ya sea que creas en los medios italianos o en los medios españoles está tratando de encontrar una salida a este lío. Pero no debería estar reuniéndose con los europeos. Lo que debería estar haciendo es abrir canales de comunicación con Rusia, quizás a través de China o de India. Quiero decir, está viajando en la dirección equivocada. Los europeos también están entrando en pánico. Estamos recibiendo informes de The Guardian que dicen que la OTAN está en pánico ahora para crear un banco de la OTAN y hacerlo a prueba de Trump para que el dinero continúe fluyendo hacia la OTAN. Ven lo que se avecina. La Unión Europea está acelerando este préstamo de 35 mil millones de dólares que es parte del o era parte de este préstamo de 50 mil millones de dólares en el cual se suponía que Estados Unidos participaría. Obviamente, Estados Unidos no está interesado en involucrarse en un préstamo de 50 mil millones de dólares a Ucrania, especialmente ahora, dado el huracán Helen y el huracán Milton. Si Estados Unidos pusiera un centavo en el proyecto Ucrania y se hiciera público y se promoviera en los medios de comunicación principales, los ciudadanos estadounidenses estarían absolutamente furiosos. Pero aquí vemos a la Unión Europea tratando de encontrar una manera de reunir dinero, quizás la última cantidad de dinero antes de que todo colapse. Sabes, Zelensky va en la dirección completamente opuesta en cuanto a resolver este conflicto, lo que me lleva a creer que al final del día el conflicto será resuelto por Rusia militarmente y el occidente colectivo simplemente va a permitir que Ucrania. Imagino que ese será el resultado final. Ahora, podría ser un nuevo gobierno en Kiev sobre el cual Rusia tenga influencia. Podría ser otra cosa que suceda. Pero ya sabes, está claro como el agua que la Casa Blanca de Biden ha terminado con Ucrania. Tal vez no quieran haber terminado con Ucrania, pero los poderes fácticos le están diciendo a la Casa Blanca de Biden que ahora vamos a mirar al Medio Oriente y necesitamos no solo cerrar esto, sino simplemente desvincularnos de ello, simplemente evitar a Zelensky por completo. Simplemente evítalo. El último punto es absolutamente crucial porque no se trata solo de la Casa Blanca de Biden. Es América. América ha invertido mucho en Ucrania, pero no ha sobreinvertido como lo han hecho los europeos. Y América ha dicho, mira, esto no ha funcionado. Esto no es popular en los Estados Unidos. Al pueblo estadounidense no le entusiasma este proyecto. Es hora de retirarse. Zelensky en sí mismo no es una figura popular en los Estados Unidos, excepto con un pequeño grupo de congresistas que son, ya sabes, fervientes halcones antirrusos y un pequeño grupo de neoconservadores. El Pentágono está descontento porque sus recursos están siendo drenados por esta guerra. Y los estadounidenses han tomado esta decisión de que ha llegado el momento de poner fin. Y se están alejando. Y sin los estadounidenses, los europeos están teniendo toda esta angustia. Se están retorciendo las manos en desesperación, pero no hay nada que puedan hacer. No tienen el poder militar para disuadir a los rusos. Y lo saben. La idea de que ellos mismos otorguen préstamos para apoyar a Ucrania sin los estadounidenses ya es una confesión de fracaso y no va a funcionar. Y ellos también pueden ver lo que se avecina. Es un desastre para todo tipo de políticos europeos que llevaron a sus países a este desastre. Pero ahí está. Ese fue su error. Se dejaron atraer a esta guerra, a este conflicto con los rusos en detrimento masivo de Europa. Y no lo pensaron bien. No calcularon cómo terminaría. No consideraron las posibilidades. Y ahora se enfrentan al desastre que tienen. En cuanto a Zelensky, mi opinión personal sobre él es esta. Creo que en algún nivel profundo, probablemente él y las personas a su alrededor saben que la única salida a sus problemas es hablar con los rusos. Los rusos han señalado esto repetidamente. Estamos preparados para sentarnos con los ucranianos. Estamos preparados para negociar. Hemos explicado cuáles son nuestras condiciones, pero eso no significa que no estemos preparados para hablar con los ucranianos. Incluso estamos preparados para hablar con el propio Zelensky. Pero lo que tiene que hacer es cancelar su ley que prohíbe las negociaciones con los otros. ¿Y cómo podemos hablar con él a menos que haga eso? Y Zelensky se niega a hacerlo. Está hablando de una solución diplomática sin negociaciones. Quiero decir, él dijo esto, lo cual es una idea loca. No puede obligarse a negociar con los rusos. Creo que a un nivel fundamental probablemente entiende que hacer eso sería una terrible confesión para su gente del error desastroso que cometió en abril de 2022 cuando se alejó de Estambul. Pero más allá de eso, también sabe que si hace esto, bueno, va a tener a todos los radicales y los extremistas y a todas esas personas yendo tras él. Y eso no es en absoluto lo que él quiere. Les tiene más miedo a ellos que a los rusos. Así que va a recorrer Europa. Va a hablar sobre estas cosas. Entrada inmediata a la OTAN. Eso ha sido descartado. Entrada inmediata en la OUE. Los europeos no lo descartarán de manera tan categórica. Darán vueltas, se protegerán, fingirán, pero no sucederá. Y creo que Zelensky en el fondo lo sabe. Exigirá más armas. Sabe que esas armas no llegarán. Exigirá más ataques profundos. Sabe que eso tampoco sucederá. No negociará con los rusos. Y la guerra se decidirá en el campo de batalla. Ahí es donde creo que nos dirigimos. Sí, los europeos con la membresía de la OUE van a mantener a Ucrania y Zelensky en suspenso. Y Zelensky va a tomar las declaraciones de los europeos, presentarlas de manera diferente y mantener al pueblo ucraniano en suspenso para prolongar un poco más la guerra con el fin de encontrar alguna forma de salir de este lío. No hay otra salida de este lío que no sea hablar con Rusia, ir a China e ir a India y tratar de encontrar una manera de hablar con Rusia. Volviendo a su miedo a los banderistas, quizás los únicos países que podrían salvaguardar a Zelensky y su administración sean Rusia y los BRICS. No estoy diciendo que esto sea una garantía, pero no veo otra salida para él. Y los europeos Olaf Schultz finalmente está entendiendo que se acabó. Ahora está hablando de llamar a Putin, no Zelensky hablando de llamar a Putin. Olaf Schultz finalmente está hablando de llamar a Putin y negociar. Llega con unos tres años de retraso. Pero incluso el más incompetente de los líderes de la UE, Schultz, ahora está hablando de ponerse en contacto con Rusia y con Putin. en contacto con Rusia y con Putin. ¿Por qué? Sí, excepto, por supuesto, que no tiene nada que ofrecer porque no está preparado para contarnos. Llega tres años tarde, exactamente. Quiero decir, en la medida en que puedo entender cuál es su propuesta, quiere que los rusos asistan a esta cumbre de paz, lo cual no ha sucedido. Nuevamente, ¿por qué los rusos estarían de acuerdo? Quiero decir, es inútil, es demasiado tarde ahora. Y para ser franco sobre esto, no creo que los rusos estén interesados en hablar con Schultz. No tienen prisa por aceptar la llamada. Así que el juego ha terminado. Los estadounidenses se están retirando. Los medios estadounidenses simplemente pueden dejar de hablar sobre Ucrania, que es lo que harán, exactamente lo que discutiste y hablaste allá por 2022. Cuando todo se desmorone, simplemente apagarán y pasarán al siguiente tema. ¿Qué es lo que sucederá? América en sí misma se ve mínimamente afectada por lo que sucede, ya sabes, en términos inmediatos. Los europeos no van a romper con los estadounidenses por esto. ¿Cómo podrían? Los europeos no están en posición de romper con los estadounidenses en absoluto. Y así, los estadounidenses se van a desentender. Tienen otras cosas más urgentes. Tienen que preocuparse por el Medio Oriente, preocuparse por China. Tienen todos estos otros asuntos de los que ocuparse. Los europeos se quedan con los. Y Zelensky mismo está en una posición imposible, donde creo que en el fondo probablemente sabe lo que necesita hacer, pero nunca lo hará. lo que tiene que hacer, pero nunca lo hará. Sí, los europeos, incluso con los Estados Unidos, echándoles todo esto encima, no tienen más remedio que mantenerse con los Estados Unidos, porque nadie quiere tratar con los europeos ya, con la UAE ya. Quiero decir, se han vinculado tan profundamente con los Estados Unidos y con el lado neoconservador de los Estados Unidos. Ese es el problema. Los europeos se han convertido en neoconservadores. Toda la burocracia de la UAE se ha convertido en neoconservadora y ahora están completamente atados a la ideología neoconservadora de los Estados Unidos. Incluso con los Estados Unidos cambiando su enfoque ahora hacia el Medio Oriente, los europeos no one really darts it through the cold spell smith. ...the neocon US structure. And when you look Y cuando miras lo que está sucediendo en Ucrania en las líneas del frente, solo para enfatizar el punto de que todo se está colapsando, estaba viendo un mapa que Brian Berletik publicó en X que muestra la situación en Gerson. Bien, la situación en Donbass se está desmoronando. Se está desmoronando y parece que aldea tras aldea, pueblo tras pueblo está cayendo cada pocas horas, parece ahora. Pero cuando miras a Gerson, que fue el gran movimiento de relaciones públicas de Zelensky. Quiero decir, ese fue el gran movimiento de relaciones públicas donde iba a obtener dinero y armas y misiles de largo alcance y entrada a la OTAN y todo. Apostó todo en Gerson. Miras un mapa y este es un mapa en vivo de Ucrania. Así que están tratando de ocultar tanto como pueden de la situación en Gerson, pero ves solo un pequeño terreno que Ucrania todavía está ocupando y luego ves a las fuerzas rusas simplemente tragándose toda Ucrania y estoy pensando que estos soldados ucranianos en Gerson están condenados. Sí, y luego pienso más allá de eso y estoy mirando a Kiev. Una vez que Rusia se trague a las fuerzas ucranianas, lo que quede de ellas en Gerson, parece que tienen un camino directo hacia Kiev y no va a haber mucho que los detenga. Bueno, exactamente. Esto es totalmente cierto. Eso es exactamente correcto. Si volvemos a todas esas discusiones que tuvimos hace algunas semanas, por cierto, sobre cómo esto era una trampa que los rusos tendieron. Bueno, tal vez lo fue porque así es como está resultando. Quiero decir, puede ser que los rusos no la atendieron. Puede ser que los ucranianos la hicieron para ellos mismos. Pero de una forma u otra, Gerson fue un acto extraordinario de locura. Fue último intento desesperado de un hombre desesperado. Y ahora que ha fallido, no hay nada. Ni nada. Solo una pregunta final sobre Kiev. ¿Qué significaría para Rusia una vez que termine con Gerson y resuelva ese asunto, avanzar hacia Kiev? Quiero decir, ¿es eso posible? ¿Es eso lo que preocupa Zelensky? Creo que está aterrorizado por esto. Creo que esto es algo que le aterroriza absolutamente. Creo que lo discutimos en un programa reciente, pero el hecho es que ahora sabemos por qué Stoltenberg y Naftali Bennett, el ex secretario general de la OTAN y el ex primer ministro israelí, nos han dicho que Zelensky estaba extremadamente asustado en los primeros días de la operación rusa, la SMO, y que se refugió en un búnker. Estaba aterrorizado de que los rusos fueran a matarlo o a capturarlo o algo por el estilo. Y está absolutamente aterrorizado de que los rusos regresen a Kiev. Este es, en mi opinión, su gran pesadilla. No quiere revivir todo eso de nuevo y sabe que esta vez no habría escape para él. Los rusos absolutamente si rompen a través de las fuerzas ucranianas en Kursk y luchan a través de la región de Sumy, lo cual pueden hacer, por cierto, pueden llegar a Kiev. La distancia no es tan grande. Hay buenas carreteras que conducen desde esta área hacia Kiev. Pueden hacerlo. Lo hicieron en 2022. Pueden hacerlo de nuevo y lo harán con mucha más fuerza con sus flotas de drones y sus sistemas de guerra electrónica. Tienen dominio de los cielos, algo que no tenían en 2022. Así que sí, si llegara a eso, si eso es lo que los rusos deciden hacer y voy a decir esto, si lo hacen, si los rusos llegan a Kiev, no estoy convencido de que Zelensky o su gobierno se queden. Creo que de manera bastante plausible, esta vez se retirarán al VOLV. Y en ese momento, la resistencia en Kiev podría colapsar y entonces los rusos tendrán que decidir qué hacer. Proceden a anexar Kiev, lo cual podría no ser algo que sus aliados quieran ver, intentan establecer un gobierno alternativo, ¿quién estaría en ese gobierno? Estas son preguntas para otro día. De acuerdo, probablemente todavía estamos un poco lejos de eso, si algo así sucede. Ni siquiera sabemos si ese escenario ocurrirá. Exactamente. De todos modos, está bien. Terminaremos el video aquí, ceduron.locals.com. Estamos en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin y TwitterX. Y vayan a la tienda de Duran, compren algo de merchandising como las camisetas que estamos usando en este video. El enlace a la tienda de Duran está en la caja de descripción abajo. Cuídense. is in the description box down below. Take care. de Duran de Duran Gracias por ver el video.